¡Pedazo de sesión de la gana y la gana ¡Fuerto, Riva! Bueno, venidos, tenemos más ganas de fiesta, ¡Viva, Riva! El próximo distante que viene con la situación es uno de los mejores amigos de esta casa y sigue teniendo el pulmón de la resistencia de electro. ¡No se va a desnastar, lo dice un gran momento, ¡Un fuerte, arruino! ¡Un fuerte, arruino! ¡Un fuerte, arruino! ¡Un fuerte, arruino! Bueno, primero tengo una peregrina, todo lo que puede ser, me ha dicho, ¡Nos hay que ser! Por aquí contamos conmigo, por aquí no tengo plan para que veo, así que venida a disfrutar. ¡Nos hay que ser! ¡Nos hay que ser! ¡Un fuerte, arruino! ¡Do ya! No se va a despetto conmigo, nunca me visiten 29 días, porque solo me da un poco poco focio! ¡Todo, as couples de España! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no!